El recorrido de pitch and pad del club de golf La Monaleja acoge una vez más el campeonato de Madrid en su modalidad de parejas. La presentación del campo, sumado con el magnífico día con el que se levantó Madrid y al fil de jugadores que se dieron cita en el club de Alcobendas, hacía prever resultados francamente bajos. Entre los favoritos, la pareja formada por Juan Pedro Monjo y Juan Fernández Ardavín no defraudó y tras completar los primeros 18 hoyos del campeonato, han tomado la delantera con un resultado de 49 golpes, dos menos que sus compañeros de partida Iván Carles y David Vidal, y de la dupla formada por Ramiro San Antonio y Guillermo Muñoz. El reglamento admite tanto parejas masculinas como femeninas o mixtas. Precisamente la mejor de estas últimas fue la formada por Alejandra Pastor y Pedro Marijuán, que presentaron una tarjeta en la que habían anotado 52 golpes con los que poder salir mañana con opciones. La primera pareja formada solamente por mujeres se encuentra en el puesto 17 de la clasificación. Mili Hernández y María del Carmen Martín, dos jugadoras habituales en el pitch and path madrileño y que hoy no han tenido su día, completaron su tarjeta con 59 golpes. Mañana jornada final conoceremos los nombres de los nuevos campeones de Madrid doble de pitch and path.